¡Hola! Somos AMENIE TV y hoy presentaremos el acto de premiación al esfuerzo 2019. ¡Vamos a verlo! ¿Considera importante que el colegio premie al esfuerzo? Sí, me parece una excelencia iniciativa. Primera el esfuerzo de los alumnos, reconocer justamente todo el esfuerzo que tienen durante el año en sacarse mejores notas y superándose cada día en lo que están aprendiendo. Profesor Claudio, ¿cuál fue la motivación del Departamento de Orientación al hacer este premio al esfuerzo 2019? Bueno, ya llevamos cuatro años haciendo el premio al esfuerzo en el Colegio de Melefrancocio y esto partió de la iniciativa de los directivos docentes. Ellos plantearon que no solamente se podían premiar los mejores rendimientos, sino aquellos alumnos que dedicaban esfuerzo para poder lograr sus metas. Tal vez no alcanzaban notas 6, 7, pero alcanzaban en base a su sacrificio, a tiempos de estudio y harta colaboración de parte de su familia también. Eso es lo que estamos premiando. Muchas gracias.